Hola, en este video te mostraré cómo conectar y configurar la hora en tu SmartWatch y 9 Pro Max y cualquier otro SmartWatch usando la aplicación LaHasFit en tu teléfono. El primer paso es escanear el código QR en tu reloj inteligente o en el manual de instrucciones del reloj, para asegurarte de que tu reloj esté usando la aplicación LaHasFit. Si tu reloj utiliza cualquier otra aplicación como FitPro, Refine o HiWatch, puedes encontrar otros videos en mi canal sobre cómo conectar estos relojes inteligentes. Siguiente paso, ve a tu tienda de aplicaciones y descarga la aplicación LaHasFit. Active la ubicación Bluetooth y GPS en su teléfono. Abre la aplicación en tu SmartPhone y sigue los pasos que se muestran en el video para conectar tu reloj inteligente a tu SmartPhone. Y también las aplicaciones que se muestran en tu teléfono online, para conectar tu cuenta o teléfono. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tiene problemas para conectar el reloj a su teléfono inteligente, gracias por verlo y suscríbase a mi canal.